Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es jueves 3 de noviembre y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. En torno a las 10 de la noche de ayer saltaban todas las alarmas en Maceda por un tiroteo contra un vecino de la calle Cardenal Quiroga de unos 30 años. También les hablamos ayer en el informativo de una serie de actos violentos que estaban sucediendo en los últimos meses. Bien, pues esto ha derivado en una cascada de juicios por lesiones. El más importante de hoy ha sido el del crimen de La Mamba por intentar asesinar al dueño de este local. Y finalmente Aceites Abril presentaba hoy su cosecha de oliva gallega 2022. Comenzamos. Ayer Maceda vivía una noche de terror tras el tiroteo contra un vecino de la calle Cardenal Quiroga que se encuentra ingresado. Por ahora se desconoce el autor de los hechos pero la investigación está abierta. En torno a las 10 de la noche de ayer se produjo un incidente con disparos en la calle Cardenal Quiroga de Maceda. Un joven de unos 30 años de edad recibía tres disparos en un tiroteo en su vivienda, en el brazo, el abdomen y la cara, resultando herido muy grave. Se trata de un hombre que llevaba varios meses residiendo en el municipio por motivos laborales. Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma y el joven en estado muy grave logró salir por su propio pie para ser atendido por los servicios sanitarios, que lo trasladaron inmediatamente en una ambulancia al complejo hospitalario de Urense. Un poco antes, si ya herido, habría pedido auxilio a sus propios vecinos. Las fuerzas de seguridad se personaron en el lugar del tiroteo y acordonaron la zona, impidiendo el acceso a cualquier persona o vehículo. Durante varias horas esperaron la llegada de las unidades de élite en intervención para garantizar el orden público cuando se viven situaciones catalogadas como delicadas. En un primer momento se sospechaba que el autor del tiroteo podría haberse atrincherado en el interior de la vivienda, por lo que el protocolo de seguridad obligaba a una actuación de ese nivel. Alrededor de la una de la mañana los agentes de la Guardia Civil accedieron al interior de la vivienda y confirmaron que el agresor ya no se encontraba en la misma, procediendo a la recogida de pruebas. Está en marcha una investigación para esclarecer la identidad del autor, al que todavía están tratando de localizar. Ha trascendido que es un hombre de unos 30 años, de pelo rizado y complexión delgada. Cascada de juicios por lesiones en Urense, 26 casos y 40 acusados en cuatro meses. El incremento de este tipo de delitos en el último año deja su reflejo en las agendas de los juzgados penales para el 2023. La cantidad de peleas ligadas al ocio nocturno del Puente de Todos los Santos, cinco contabilizadas, no es algo casual en la ciudad, ni siquiera en la provincia de Urense. Los delitos de lesiones graves que se producen al amparo de la noche y las malas relaciones entre vecinos en el ámbito rural dieron pie el pasado año a un centenar de denuncias, un 43,3% más que en 2020. Más de la mitad tuvieron como escenario la ciudad en donde se experimentó el aumento más importante con respecto al año anterior, más de un 76%. La policía constató entre el 27 y el 31 de octubre pasados, con motivo de la fiesta de Samaín, cuatro peleas en la calle Lúa sin heridos Dr. Fleming y la plazada Estrela, en donde dos personas resultaron heridas de diversa consideración y el arma utilizada fue una muleta. La Policía Nacional también tiene constancia de otra más en la avenida de Buenos Aires, en la madrugada del domingo. Por el momento, según fuentes policiales, no ha habido detenidos, aunque los agresores de la plazada Estrela están identificados por parte de la UDEP. Los delitos de lesiones o riñas tumultuarias no sólo copan la estadística policial, también la judicial. Desde el inicio del nuevo curso, que comenzó en septiembre, los dos juzgados de lo penal no han sido ajenos a la violencia en las calles, desde que la ciudad abandonó el confinamiento en 2020. Aceites Abril presentou a súa colleita de oliva galega 2022. A seca e as treboadas en plena floración fixeron que este ano se recollan menos cantidades, pero dunha excelente calidad. Volvemos a finca de José García, en Moreiras, onde hai quince anos plantaba todas estas oliveiras. Hoxe, vareaban as últimas, unha vez que as olivas teñen acadado a madurez óptima. En el momento óptimo que se recoge a aceituna es cuando está a violácea, entre verde y violeta, es el punto óptimo de maduración. Entonces, venimos a los olivares, se varean más bien ó se cogen a ordeño. En algunos casos que hay poquitas aceitunas, entonces hay que cogerlos con la mano. Pero básicamente es lo que veis atrás, es el vareo, caen las aceitunas y se llevan rápidamente en unas cestos a la almazara. En la almazara se tienen que emolturar en menos de 24 horas para que el aceite tenga una excelente calidad y se tiene que embotellar cuanto antes. Entonces, de aquí nos vamos a la fábrica y lo embotellamos pues para tenerlo más o menos en un mes lo tenemos ya embotellado. O aceite que producen estas olivas en botellas se baixa a denominación de aceite de oliva de oliveiras galegas. Bueno, es un proyecto consolidado porque se ha acabado ya la producción, o sea, nos la han comprado en septiembre, nos hemos quedado sin existencias y sí pasa directamente a lo que es la distribución de nuestros supermercados que siempre nos lo están comprando y en tiendas y restaurantes gourmet. A seca de este ano e as treboadas en plena floración son as causantes de que este ano se recoyan menos cantidades. En total serán uns 30.000 kilos que se traducen en 6.000 botellas de medio litro. Iso sí, a calidade que están a comprobar é moi boa. Se un sale un aceite realmente moi frutal, con forte componente aromático e logo ten un gusto a plátano, a almendra, realmente moi rico. El mes de octubre se cerró en Ourense con escasas oscilaciones en el empleo. El paro subió en 32 personas y la Seguridad Social perdió 179 afiliados. Octubre fue para Ourense un mes en el que apenas se han producido oscilaciones en el empleo en la provincia, como lo demuestran los datos de paro facilitados por el Ministerio de Trabajo. El informe mensual revela un crecimiento del desempleo de 32 personas, con lo que la cifra total se queda ahora en 16.840 parados. En relación al mismo mes del año pasado se registra un descenso de 733 personas, lo que equivale a una reducción del 4,17%. En cuanto a la distribución por sectores, el paro sí tiene más oscilaciones al incrementarse en 58 personas la agricultura y 10 la industria, aunque baja en 8 para la construcción y 86 para el sector servicios. Hay 58 parados más en el epígrafe de personas sin empleo anterior. El mes pasado la Seguridad Social perdió 179 efectivos y se queda ahora en 104.131 afiliados, aunque son 711 más que los que había en octubre de 2021. Santiago se retira y Ourense continúa con la candidatura para la Agencia de Inteligencia Artificial. A Coruña fue la seleccionada por la Junta como candidata a acoger este espacio, aunque la ciudad de Ourense no descarta presentar su propia candidatura. Santiago retira la candidatura para ser la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y apoyará a Coruña, por lo que Ourense se queda sola con su propia candidatura, al margen del respaldo de la Junta, que ayer volvía a pedir unidad. El vicepresidente primero y consellero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, insiste en la necesidad de trabajar todos en la misma dirección para que Galicia consiga ser sede de la Aesia, tras conocer que Santiago retiraba la candidatura y optase por respaldar a la ciudad coruñesa, mientras que Ourense sigue adelante con la suya propia impulsada por el Consello. El Pleno votará mañana viernes la propuesta del Gobierno local para aprobar la candidatura urensana, ya que la fecha límite para presentarla es el próximo lunes. La candidatura, que buscará el respaldo de la Corporación, incluye diferentes informes de la Universidad de Vigo, que subrayan la situación geográfica y demográfica de la ciudad, pero también el cada vez más próspero ecosistema empresarial y universitario relacionado con la tecnología. O Partido Socialista trasladou ya a Ministra de Ciencia, Diana Morant, a oportunidade histórica que suporía para Ourense albergar a Xencia Espacial Española. O Partido Socialista de Ourense ven de participar nun encontro con representantes do sector da investigación xunto coa Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, onde os socialistas aproveitaron para trasladarle de primera man a titular da Carteira de Ciencia a oportunidade histórica que suporía para Ourense albergar a futura sede da Xencia Espacial Española. Trá lo encontro, voceiro socialista Rafa Villarino e Oedil Xosé Rúas fixeron entrega dun extenso do xera ministra, no que subliñan e xustifican a idoneidade da cidade de Ourense como futura sede de organismos da Administración xeral do Estado ou das súas entidades adscritas e dependentes no marco do reto demográfico e nomeadamente da Xencia Espacial Española. As piscinas de Monterrey reabrirán o próximo verano. A Xunta tramitará por vía de urgencia a obra do Parque Acuático que quedou paralizada por a crisis. As piscinas de Monterrey estarán abiertas ao público o próximo verano tras haber estado fora de uso este ao verse paralizadas as obras para a súa conversión en Parque Acuático. Así lo asegura a Xunta de Galicia que tramitará de forma urgente as obras que restan para finalizar esta primera fase con la intención de llegar a tiempo a esta fecha. As obras da primeira fase se desarrollaron desde noviembre de 2021 hasta maio de 2022, quedando ejecutadas tan solo al 27,84% cuando o contrato se resolviu ao non poder facer frente a empresa adjudicataria al alza dos costes de materiales. Agora o Goberno Autonómico tramitará o novo contrato por vía de urgencia, por un importe de máis de 5,7 millóns e un plazo de ejecución de ocho meses. A tramitación de urgencia é un mecanismo que a lei establece e que a Xunta aplicará en esta ocasión, a través da Secretaría Geral para o Deporte, para evitar un novo verano sin o maior complejo acuático da provincia. Así, os plazos de licitación, adjudicación e formalización do contrato se reducirán a la mitad. En este proceso de renovación se integrarán dos zonas diferenciadas pero complementarias. Por un lado, la zona deportiva, que ya foi inaugurada en marzo de 2021 e contou con máis de un millón de euros de inversión para novas pistas de tenis, padel ou pumptrack. Por outro lado, a zona do parque acuático, en a que se actuará agora e que se desarrollará en cuatro fases, sendo esta primera la que ahora se necesita finalizar antes del próximo verano. El proyecto global ascienda a 10 millóns e estará cofinanciado al 50% entre Xunta e Deputación de Ourense. Ana Pontón, líder nacional do Venegar, reclamou en Ourense medidas para facer fronte a crise de prezos. A voceira nacional do Venegar, Ana Pontón, suliñou este mércores en Ourense a dificultade que supón para as familias a suba dos tipos de interese, catalogándoos de inasumibles. Na súa intervención no Centro Cultural Marcos Valcárcel, Pontón presentou a campaña contra a crise de prezos, hai alternativa, que o Venegar está a desenvolver por toda Galicia e que rematará o 18 de dezembro cunha manifestación en Santiago. Desde o Venegar consideramos que é moi importante que reflexionemos a respecto das causas que están provocando esta inflación e de cales poden ser as alternativas que nos permitan que esta crise non a volvan pagar os de sempre. Levamos, eu creo que desde o ano 2008, vendo como se sucede crise tras crise, saímos de unha crise que empezou con un boom inmobiliario e que acabou provocando un incremento da pobreza e das desigualdades, salvouse a banca pero non se salvou as persoas. Cando parecía que empezábamos a levantar a cabeza, veu unha pandemia que tamén unha das súas consecuencias económicas, pois é unha en parte a inflación que estamos vivindo e despois, pois todo este momento non tan complicado con unha crise de prezos. A voceira indicou que o Venegar vai seguir reclamando nas institucións en as rúas medidas que protexan as mayorías sociais, fronte unha inflación que é xa o principal problema sobre a mesa. Concluíu a súa intervención asegurando que penalizar a familias e Pemes non pode ser a solución unha crise que non responde a un aumento da demanda, senón que xa era anterior a guerra de Ucraína. Ouren se acolla estrea de 13 exorcismos, un dos filmes rodados na provincia grazas ao apoio da deputación. A película de terror está inspirada en feitos reais. Esta noite ten lugar en Ourense a estrea mundial de 13 exorcismos, un filme que, como o seu título indica, promete facernos pasar moito medo. Os puedo asegurar que é un trabajo que vai deixar con a boca abierta a la maioria da xente, porque máis allá de ser unha película de terror que dá medo, é unha gran historia en a que se habla sobre a ciencia e sobre a religión. É o gran conflito del que se habla en esta película e era moi difícil equilibrar esos dos elementos, que en ningún momento perdieses de vista que a película falaba dese dilema, se é a ciencia e a religión, pero ao mesmo tempo di ese medo. E Jacobo o ha conseguido de unha maneira increíble. A película está inspirada en feitos reais. Comenzamos con un primer caso que foi os exorcismos de Burgos, que foi un caso sucedido no ano 2015 e, a partir de aí, nos empezamos a documentar sobre o resto de casos. E nos encontramos que era algo que se repetía en casi todos os casos, que a maioria das persoas supostamente poseídas tenían antecedentes psiquiátricos ou tenían problemas psiquiátricos. A partir de aí está o gran dilema. Eu sou partidario da ciencia, pero entendo que hai moita xente que é partidario da religión. Entón, creo que o espectador vai poder decidir que é o que cree. A película non pretende adoctrinar en ningún aspecto e creo que unho dos méritos que tene a película e que tene o guión é que tú, cando acabes de ver a película, vas a tener unha opinión formada, non en base a que nosotros, como creadores, te llevemos a tener esa opinión, sino que tú vas a ver unos hechos e vas a poder desarrollar tú opinión. E eu creo que seguramente as persoas que crean, cando vean, non vamos a destripar o final, pero cando vean o final da película dirán, isto ha pasado por que el demonio estaba dentro desta muchacha e el que non crea, que crea máis en unha parte científica, dirá, pues, isto é unha cuestión psiquiátrica. Eu creo que iso é o mérito que tene o guión, que non intenta posicionarse, non está intentando adoctrinar a nadie, sino que conta unha historia que dá moito medo. O fin me acolleu xas líneas de axudas tanto da Deputación de Ourense como a da Xunta de Galicia. Este ano hemos asistido a casi cinco rodajes simultáneos en a provincia, tamén unha serie de televisión en colaboración con a radiotelevisión portuguesa. E, bueno, pues, creo que a nova condición de unha provincia como esta, que está a dos horas e doce minutos de Madrid, gracias á alta velocidade, pues, ha cambiado moitas cosas e tamén está apuesta por o sector audiovisual, está apuesta por a cultura con mayúsculas, que para mi é un gozo seguir dicéndolo alto e claro. Por cada euro que a Xunta de Galicia está invirtiendo en un proyecto, tenemos un retorno, un gasto, unha inversión en el sector en Galicia de 10 euros. Yo creo que isto é importante tamén ponerlo en valor, porque non solamente está lo que va a pasar hoxe en el cine, lo que va a pasar hoxe en el estreno, sino toda la inversión e todo lo que ha estado pasando durante todos estos meses en Ourense. Trece exorcismos conta cun elenco de luxo encabezado por José Sacristán e é a ópera prima de Jacobo Martínez, que hoxeamos a base encantado de poder estrear na cidade na que se rodou a película. A Asociación Down Ourense presenta o seu xa tradicional calendario solidario. Desta volta, os rapaces e rapazas converteronse en xornalistas. Este verán recibimos na tele a visita dos rapaces e rapazas de Dan Ourense. Viñan facer unhas fotos para o seu calendario, este mesmo que hoxe se presentaba e que xa está a venda. Este ano tirada é de mil exemplares de pared e de mesa. Todos eles terán un prezo de 5 euros. Para Dan Ourense esta iniciativa supón unha fonte de ingresos moi importante, pero por encima de todo é unha vía máis de visibilidade e protagonismo para as persoas con síndrome de Down e discapacidade intelectual. Tras o parón obligatorio por a pandemia, retomamos unha nova edición do noso tradicional calendario con máis ganas, se caben. Os beneficios irán destinados íntegramente aos programas de autonomía que levamos a cabo unha nosa entidade e que benefician actualmente a 86 persoas coa síndrome de Down e outras discapacidades intelectuales e, por suposto, á súas familias. Coa compra, estás apoyando a inclusión do colectivo. Emilio Romanos foi o encargado de inmortalizálos, convertidos en xornalistas, grazas a colaboración dos diferentes medios, unha experiencia coa que todos gozamos moito. Sabemos que é unha fonte importante dos ingresos que vos tedes para as vosas actividades e, aparte, o gustoso que é para os rapaces participar cando se fai, para non ser un prazer colaborar con vos sempre, iso des unha asociación que traballades que é unha maravilla e, para min, especialmente, cando teño o prazer de estar con vos, de que me contedes e me senedes os vosos proxectos, pois é sempre unha placer seguir colaborando e seguir ajudándovos. As cousas non son como remata, son como comeza. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. El Arenteiro hizo historia al ganar la Copa Federación contra la Alcira. El Arenteiro hizo historia este miércoles al conquistar en Alcira su primer título nacional, la Copa Federación. E a súa afición se congregou este jueves por la mañana en el centro do Carballeño para recibir a plantilla dirigida por Fran Justo, que chegou en autobús de tierras valencianas. A logrou en el Campos Luis Suñer de Valencia, despues de derrotar al conjunto de Alcira por 0-2, tantos conseguidos en la prórroga por Rafa Mella y Pibe. El Soño Verde continua intacto y en la temporada en la que todavía no han perdido ningún partido ni en Liga ni en Copa, sigue batiendo registros y parece no tener final. Un equipo serio, ordenado, que sabe esperar su momento en los partidos y que tiene veteranía y calidad en sus jugadores para saber manejarlos como nadie y dar la puntilla a sus rivales cuando menos se lo esperan. Pese a que 150 valientes se desplazaron desde Carballeño para animarles, estaban en minoría. El Alcira jugaba en su campo lo que también jugaba en su contra. Por su parte, el Alcira, el día que cumplía 100 años y que tenía la fiesta preparada en su casa y con su gente, se quedó sin poder celebrarla porque la fiesta fue toda verde. As cousas non son como remata, son como comeza. A base de todo, e o esforzo, o traballo, a base de todo, está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante, e a base. Aceites Abril, u a base de ouro. Pues esto ha sido todo por hoy. Les dejamos ahora con la previsión meteorológica para mañana viernes. Que pasen una buena noche. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Adiós. El alcalde. El alcalde. Los alcalde. Gracias por ver el video.